qué tal esto es tu salud en Cayetano a través de Cayetano más el sistema nervioso se encarga de conectar el cerebro con todos los órganos del cuerpo permite que uno pueda hablar de aglutir conversar pensar moverse caminar si este sistema se altera o sea la neurona que es la base del sistema nervioso se altera y no conecta por ejemplo los músculos la persona no va a poder moverse quizás no puede hablar o muchas cosas hoy día hablaremos de una enfermedad que justamente se encarga de esta parte motora se llama enfermedad ela la esclerosis lateral amniotrófica para eso hemos invitado al doctor enrique najart con quien conversaremos de esta enfermedad y muchas variantes que esta puede tener el ex médico neurólogo del hospital nacional cayetano heredia y ex alumno de la universidad peruana cayetano heredia cómo está aquí qué tal bien con gusto para resolver tus dudas hablemos de esta enfermedad hay enfermedades como decía el sistema nervioso que puede afectar muchas partes pero hay partes motoras que se pueden afectar el ela es una enfermedad degenerativa qué significa eso que cuando empieza la enfermedad progresivamente la función neurológica que está afectada se va a ir deteriorando de manera progresiva en algunos casos la pendiente puede ser más marcada en otra puede ser más prolongada sí pero es indeclinable el deterioro de las funciones que va a presentar el paciente el cuadro clínico por el cual el paciente puede venir a la consulta es muy variado el paciente puede tener molestias en la fuerza en las manos en la parte distal puede tener dificultades en las piernas puede tener disartria que la dificultad para articular adecuadamente las palabras en algunos casos puede tener alguna dificultad para la dilución entonces lo que hay que buscar es primero evaluar bien en la enfermedad hacer un examen clínico adecuado y a partir de eso plantear un diagnóstico que nos acerca a esta condición el detalle está que el diagnóstico en muchos lugares del mundo incluido el perú demora entre 12 y 16 meses y eso es por varias causas primero porque no hay muchos neurólogos que evalúen estas condiciones uno segundo es por la frecuencia cuando uno mira la estadística entre 15 a 30 personas por cada millón de habitantes tiene esta condición de incidencia entonces en nuestro país asumiendo que somos más o menos 30 millones por 15 estas eran de 450 personas más o menos por año como incidencia si entonces no hay muchos pacientes que que debuten con la enfermedad no es como otras condiciones que facilitan el aprendizaje de esta condición clínica entonces hay que tener mucha sospecha clínica hay que tener experiencia en la evaluación y hacer una buena historia y una buena evaluación clínica para hacer el diagnóstico existe alguna causa conocida de esta enfermedad el problema está ahí no es no se tiene mucha información con respecto a la etiología cómo se da esta condición si se sabe que hay un daño a nivel de la oxidación a nivel a nivel neurológico y se utilizan algunas sustancias que pueden facilitar la disminución de glutamato intracelular o en la en el cerebro que limite la progresión pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico de daño en el en el en el cerebro de las personas con esta condición clínica eso es uno lo que sí hay un grupo de pacientes que va entre el 5 y al 10 por ciento que tienen una condición genética asociada a la enfermedad en ese grupo de pacientes se está haciendo un estudio genético completo para ver exactamente qué pato qué lesión en el mapa cromosómico hay que pueda explicar la enfermedad y a partir de eso plantear potenciales de etiologías diagnósticas de esta condición o potenciales mecanismos fisiopatológicos que expliquen lo que desarrolla el sujeto con esta enfermedad estamos hablando de los hijos de padres que tienen él exacto o sea de 100 pacientes con él entre el 5 al 10 por ciento de pacientes van a tener una condición genética el 90 por ciento de pacientes con él la tienen una condición esporádica y existe algún tipo de clasificación en esta enfermedad sólo motor sólo vulvar motro vulvar el paciente hace una afectación motora sino que puede haber una afectación motora a predominio del área vulvar y el paciente debuta presentando disartria dificultad para la devolución entonces eso es una forma de presentación lo otro es que el paciente tenga ella a predominio de los miembros y el paciente empieza a tener dificultad o torpeza con la mano la precisión para la movilidad fina se pierde empieza a cárcel en las cosas y no sabe por qué entonces más o menos eso ayuda a orientar a que el sujeto tenga una u otra forma de presentación cuando el paciente llega a la consulta porque tiene una alteración en la parte motora cómo se debe comenzar a enfrentarlo con qué exámenes comenzamos a ver primero uno tiene que definir el origen de esa lesión cuando uno evalúa a los pacientes con compromiso motor debe definir si el compromiso motor es primario me refiero de primera neurona o es de segunda neurona en la vía motora tenemos una vía motora una neurona que está en el cerebro de la cual nace el estímulo la primera neurona esa llega a la segunda neurona que puede estar en toda la vía desde el tronco hasta la l1 y ahí hace una estación y esa estación es en la segunda neurona y de ahí sale hacia el nervio hacia el músculo entonces dependiendo de las características que tenga el sujeto uno puede plantear que la debilidad es por una lesión de primera neurona o la debilidad es una lesión de segunda neurona cuando evalúa el tema motor pero cada una tiene una diferenciación clínica muy importante esto implica entonces que si tenemos muchos músculos alterados no sea tan fácil pues es el diagnóstico por eso es que necesita mucha historia para saber exactamente cómo ha ido el cuadro clínico eso es lo primero y haciendo una buena historia de hacer un examen físico que te permita plantear las potencialidades diagnósticas del sujeto esta enfermedad básicamente es de adultos si más o menos de 50 a ver es que hay formas de presencia o sea como en la epidemiología hay un grupo que prioritariamente puede empezar entre los 50 y los 60 pero hay personas de 80 años que han hecho enfermedad o muchachos de 20 que han hecho enfermedad o sea uno tiene una una prevalencia en un grupo determinado de etario pero no quiere decir que en los extremos no puedan haber condiciones que se diagnostiquen también a edades diferentes y una persona con ella que no tenga tratamiento de nada si la evolución es la misma hay uno queda mucho más rápido que otros no hay personas que pueden tener una tasa de sin manejo de sobrevida entre tres a cinco años pero conocemos viviendo un científico británico que vivió mucha parte de su vida adulta con con este diagnóstico estamos entonces hablando que es una manera y es un abanico de posibilidades hay un grupo mayoritario que se comporta entre tres a cinco años con deterioro importante pero hay personas que pueden vivir mucho más tiempo ya teniendo una evaluación adecuada con la sospecha que puede ser un hielo que imágenes comenzamos a pelear cuando tenemos sospecha esta condición una con una enfermedad que puede simular mucho una esclerosis múltiple es una lesión a nivel cervical entonces necesitamos hacer una imagen cervical adecuada y un estudio electromiográfico que nos ayude a orientarnos en el diagnóstico definitivo de esta condición porque porque muchas veces podemos tener lesiones en la región cervical que puedan simular un cuadro de la y muchas veces algunos pacientes con la colección cervical han sido operados por la sospecha de que la lesión que está generando el problema sea la lesión cervical es sometido al procedimiento y no hay mejoría y el paciente progresa como ocurre normalmente en un paciente con él porque porque se asumió que la lesión cervical sea la causal y a veces no es así sí entonces mejor hacer una imagen cervical cerebral sí también la imagen cerebral sí para asegurarnos de que no tengamos otras condiciones pero el examen físico te ayuda mucho a plantear tus diagnósticos entonces ya tenemos tenemos imágenes tenemos electromiografía con ciertos patrones que deben pues coincidir con este tipo de debilidad existe algún examen sanguíneo que me ayude no hay una eso es una eso es una de las limitaciones que tiene esta enfermedad no existe un marcador normalmente por ejemplo si uno hace un infarto en miocardio si uno tiene un cuadro clínico ves dolor torácico uno tiene un estudio electrocardiográfico que orienta y uno tiene un marcador en sangre que confirma lo que está planteando en esta enfermedad no tenemos ese hallazgo no existe un marcador bioquímico que nos diga a este es la causal de la enfermedad eso limita un poco el diagnóstico y esta enfermedad puede tener si todavía no hablamos de tratamiento y alguien que tenga esta evolución natural y se despierta se duerme se despierta se duerme o va progresivamente una vez aparece la enfermedad el deterioro es progresivo es progresivo lo que sí puede cambiar es la pendiente hay sujetos que tienen una pendiente en dos años importante y se deterioran de manera importante y hay pendientes que son más larvadas y pueden tener un deterioro en seis o ocho años actualmente hay medicación que se puede utilizar exacto pero si a partir de la de la investigación se ha encontrado que glutamato está asociado al mecanismo fisiopatológico así que hay una droga que disminuye la concentración de glutamato a nivel cerebral y disminuye la progresión pero la evidencia no es tan la diferencia entre los que toman y los que no toman la medicación hay una pequeña diferencia que permite cierta calidad de vida pero no es desproporcionada entre los que toman entre los que no toman también usan relájate musculares a no eso es por otra razón eso es por la parte motora básicamente pero no es no está dirigida para el control de la enfermedad hasta el momento no tenemos drogas que controlen esto hay una droga que se llama rilusole que ayuda hay otra droga que se llama arabone que también ha mostrado a cierto beneficio pero no es marcadamente la diferencia entre uno y otro los que toman y los que no toman las personas con ella que están en tratamiento con estas drogas que mencionas no hay mucha diferencia mencionas pero llegan a tener una debilidad muscular respiratoria más lenta quizás que lo que no toman no la sobrevida la diferencia en sobrevida entre un grupo y otro tiene una diferencia mínima no es grande entonces la progresión es más o menos similar pero no es como una una droga que nos que sea muy beneficiosa en esa cantidad exacto por eso es que los estudios de investigación en esta enfermedad continúan porque al momento no tenemos una droga que sea importantísima para el manejo de esta condición y el problema que también hay es que siendo una población muy pequeña muy cerrado muy escueta con respecto a la población general no los laboratorios no dirigen sus intereses de investigación porque poblacionalmente no no va a tener mucho público claro no no tiene mucha exacto relación se requiere sí que se done dinero para hacer investigación que sirva para ayudar a las personas con esta enfermedad y las personas con ella tienen algún otro deterioro que no sea muscular así anteriormente se consideraba que la parte cognitiva no se afectaba pero cuando se han hecho evaluaciones se ha visto que si hay algún grado de afectación en la parte cognitiva y la memoria no sólo en la memoria varias condiciones pero se quitó el la idea de que todos los pacientes con esta condición tienen intacta la parte cognitiva y solamente son como un compromiso motor no solamente compromiso motor también en un grupo de pacientes no en la mayoría un grupo de pacientes hay una afectación cognitiva esta sobrevida obviamente es para una mayoría de pacientes y pacientes que obviamente tienen una soledad muy larga como mencionaste si hay gente que tiene una soledad muy cortina exacto depende mucho de los cuidados alrededor del sujeto una persona con ella requiere cuidados 24 7 requiere una persona que esté permanentemente al cuidado de esta persona que ayuden muchas de las funciones que él no puede hacer la parte de higiene la parte respiratoria que estén al tanto no vayan a ver algunos accidentes requieren mucha mucha dedicación una persona con esta condición clínica en hospital hemos tenido muchos pacientes con él y la gran mayoría que tenemos porque ya en el hospital requieren ya ventilación mecánica si esta dependencia ya no va a terminar va a avanzar lo único que hay que hacer es dar ventilación mecánica asistida asegurarnos que no tengamos problemas con el fluido eléctrico que también nos ha pasado en el hospital asegurarnos de que la vía respiratoria esté permeable porque también se puede ocluir por lo de las secreciones o sea una vez que el paciente entra ventilador es muy poco probable que pueda salir del ventilador asistido y lo malo también que se va a complicar porque poder neumonías asociadas al ventilador neumonías pues están en el hospital en el hospital tenemos como sabes más que yo bacterias muy agresivas y las personas se pueden infectar de una de estas bacterias y el pronóstico es más complicado en casa probablemente si se infecta van a ser bacterias propias de la casa de la ambulatoria exacto más fáciles de tratar y es más frecuente en varones son mujeres y es más frecuente en varones los varones tenemos más riesgo que las mujeres de hacer gel y habría algo que ver con las hormonas femeninas no hay no hay ese ese dato y que tenemos algunas preguntas del público adelante por favor hola doctor tengo una pregunta qué síntomas deberían ser una primera alerta de esta enfermedad va a depender de la presentación de la clínica del paciente hay personas que pueden presentar en el inicio de su enfermedad dificultades para hablar a qué me refiero tienen disartria si dificultades para articular las palabras entonces en ese caso el paciente requiere una evaluación que nos explique el por qué esa dificultad porque hay condiciones neurológicas de otra índole que también pueden debutar con con disartre puede el paciente tener debilidad distal de miembros superiores o miembros inferiores entonces hay que evaluar si encontramos a ver fasciculaciones en los en los miembros uno debe sospechar de la posibilidad de que tenga un paciente él hola doctor qué tal soy gabriela quisiera saber si existe algún método para poder prevenir esa enfermedad y si no que podemos hacer al respecto no se conoce la causa y al no conocerse la causa no hay forma de prever aquellas causas que terminan dando la enfermedad hola doctor mi consulta es esta enfermedad se puede confundir con alguna otra sí por eso requiere una buena evaluación y exámenes auxiliares adecuados a qué me refiero con esto por ejemplo un paciente puede tener una compresión a nivel cervical y el cuadro clínico de la lesión cervical puede simular un helado entonces requiere una evaluación adecuada unas imágenes adecuadas y examinar de manera muy fina para poder hacer el diagnóstico hola doctor quisiera saber quiénes pueden desarrollar esta enfermedad y a partir de qué edad no se sabe exactamente qué grupo poblacional exactamente tiene mayor riesgo si la información que manejo al momento es que se distribuye de manera homogénea en la población general no hay una prioridad en el grupo étnico que quede más en la que en otras personas pregunten también por acá los calambres están asociados a él a él cuando uno tiene calambres o no puede tener calambres por ejemplo por actividad física extrema no pero hay condiciones neurológicas asociadas a polineuropatía que pudiera también dar calambre él él al tener una condición que puede dañar la parte periférica podría manifestarse no le quiero decir que no pero no solamente es el calambre el calambre es una manifestación aislada si es que el paciente asociado a eso tiene fasciculación es debilidad muscular uno debe plantear esa opción pero no es solamente el calambre acá la idea es justamente informar a las personas que esto una mezcla de síntomas y signos que el paciente debe tener para hacerle el resultado final de una enfermedad exacto las personas que están con él aquí que siempre van a comenzar a sumar otro tipo de debilidades o se pueden quedar solamente en un solo no 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 como te dije al inicio esto es una enfermedad degenerativa que se generan las células motoras entonces progresivamente el sujeto va a tener una disminución de la función motora entonces puede empezar con un poco de debilidad en las manos luego va a progresar al brazo el antebrazo los hombros no va a poder ya hablar y progresivamente va a tener dificultad hasta para inspirar y expirar es ahí donde empiezan a tener las dificultades para la parte respiratoria y en estos pacientes hay una alimentación en particular que darle bonito que cualquier persona no hay algo que haya demostrado con evidencia científica clara que cambie la evolución de los pacientes los pacientes con ella pueden vacunarse de la cob y 19 si no hay una contraindicación no tienen contraindicación y es más deberían vacunarse más porque si hacen la enfermedad se pueden complicar alguna cosa más que quieras agregar que te agradecer por la invitación y gustoso de venir para solucionar cualquier duda que puede haber en la parte neurológica muchísimas gracias bien esto fue la esclerosis lateral amiotrófica en donde muchos paquetes musculares comienzan a perder la fuerza en forma progresiva hasta que uno podría llegar a tener dificultad hasta para respirar y el apículo tornájar así que cualquier signo síntoma neurológico debe ser evaluado puesto que pueden haber muchas enfermedades similares o simplemente algo del sistema nervioso muy leve el médico neurólogo es el encargado de hacer esta disquisición nos vemos la próxima semana aquí en el programa gracias y y y y y y y y y